Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, me duele mucho por mi familia, me duele mucho porque dañaron a la gente que amo, pero yo sé que el tiempo y Dios nos dará a todos los, a todas las personas lo que merecemos y estamos trabajando en que pues lleguemos fríos y que lleguemos pues ahora sí con muchas ganas de trabajar y que ya eso lo dejemos en el pasado para que pues no tomemos una revancha política o para que no, pues digo, es muy difícil que, es muy difícil estar perdiendo el tiempo en eso. Tengo muchas cosas más importantes, ¿no? Y muchas más importantes, digo, disfrutar a mi familia, disfrutar este nuevo gobierno y trabajar para darle resultados a la gente y siempre buscar ser el presidente número uno en el municipio. NM Noticias, pioneros en la información.